Buenas tardes en el país, Dr. García, llegó el momento que todo mundo esperaba una vez que se dio el calendario. Aficionados que viven en la intensidad de futbol. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tremendo partidazo tendremos. Y es que la máquina del Cruz Azul se enfrenta a los Pumas. Amigos, quiero que ahora mismo dejen su buen like, denle me gusta a este video, si ustedes creen que el equipo del Cruz Azul vencerá a los Pumas. Amigos, si ustedes no se quieren perder de este partidazo totalmente en vivo, vayan suscribiéndose ahora mismo a nuestro canal. Y es que como sabemos, en algunas ciudades estos partidos no son transmitidos. Y así que si tú no te lo quieres perder, suscríbete ahora mismo a nuestro canal. Y bueno cracks, tremendo partidazo tendremos, ya que el equipo de Cruz Azul recibe en cancha del Estadio Azteca a los Pumas. Amigos, por un lado tenemos al equipo local, los dirigidos por el Tuca Ferretti, como recordaremos, no llegan nada bien a este compromiso. Y es que la jornada pasada, a los cementeros les tocó visitar al equipo de Mazatlán. Y bueno, terminaron por caer 3-1 después de una buena racha que terminó en este partido. El equipo de Pumas por su parte, los dirigidos por Rafa Puente Jr., como recordaremos, tampoco no les fue nada bien la jornada pasada. Y es que vienen de caer 4-2 ante el equipo de Puebla. Cracks, en la tabla general, encontramos al equipo de Cruz Azul en la posición número 12 con 10 puntos, mientras que los Pumas se encuentran una posición más arriba, se encuentran en la posición número 11, precisamente con 11 puntos. Y bueno cracks, el partido entre el equipo de Cruz Azul y los Pumas, lo podrá seguir por la señal en vivo de... Amigos, este partido lo podrán ver por la transmisión del canal 5 de Televisa y dará inicio a las 7 de la noche del sabadito para que ustedes no se lo pierdan. Cracks, no olviden llenar este video de amor dejando su buen like y sin más que agregar, nos vemos para un próximo video.